Mirá que apellido tenés para debatir lo de Francia acá, contale bien a Jean-Pierre que está pasando ahora mismo con Francia. Bueno, frente a la enorme protesta, más de mil detenidos solo ayer, el presidente Macron acaba de hablar al país y tuvo primero un reconocimiento. Dijo que era importante saber su responsabilidad, la asumió, la reconoció, dijo que había rabia contenida en la protesta. Dijo, y está bien que haya mejoras, pero además, bueno, ahí obviamente dejó de lado todo lo que era violencia, detenciones y acción de romper y destruir. Por la propuesta, ¿qué dijo? Que se va a aumentar 100 euros en el salario mínimo, en dinero. Que las compañías, si pueden, acerquen una suma de acá a fin de año o en los próximos días para cada trabajador. Que muchos van a dejar de pagar impuestos, especialmente los jubilados. Algunas de las propuestas que planteó Macron en un mensaje en la televisión duró apenas 13 minutos. Un dato más, en el Congreso, en el Parlamento, se va a votar, o lo va a presentar él como proyecto, de que no se paguen impuestos desde el año que viene, las horas extras de trabajo. Por ejemplo, algunos dicen que son paliativos, que no va a alcanzar la oposición política, dicen, todo esto no sirve, es eso, un paliativo chiquito. La propuesta nuestra, dicen ellos, es mucho más grande. No hay nadie más francés en la Argentina que Jean-Pierre Noé, y el viejo. Es así que, ¿cómo está? ¿Te cae bien Macron, no? No, más o menos. En realidad, esto es un movimiento muy original en el mundo. No tiene un líder, aparentemente, no. Es un grupo de los chalecos amarillos que... Vos sabés que el chaleco amarillo es lo que vos llevas en el baúl cuando tenés que cambiar una goma. En la Argentina. Lo tiene todo el mundo, pero surgió a partir del aumento de la nafta y todo eso, y como reclamo, y a través de las redes. Por lo tanto, no hay un líder, hay un grupo de ciudadanos que se han movilizado en función del reclamo justo, sobre todo... Como los indignados. ¿Cómo? Como los famosos indignados que no tienen un líder, si no son muchos. Y tienen una revuelta social más que política. Sí, y sobre todo fuera de la periferia, o sea, fuera de las grandes ciudades, en los pequeños, pero en la Francia profunda, si podemos decir, y sin ideología. Es muy interesante y también lo que termina siendo muy particular, me parece, es el hecho de que Macron haya rápidamente dado respuesta a eso. La gran mayoría, por supuesto, se opone a las actitudes de violencia y también se hablaba que en las manifestaciones siempre que querían ser pacíficas aparecían infiltrados. Creo que hay que analizarlo como algo muy novedoso en el mundo. Yo la verdad que venía a hablar de otras cosas, que me tiene muy contento. Igual yo no estoy volviendo de allá volando, después hablamos de eso un poco. Pero lo de Francia, ¿te atrae o no te atrae? Sí, por supuesto, estoy muy al tanto, siempre estoy escuchando y viendo televisión francesa, que es algo que a través del idioma uno puede entender. Otras cosas que acá de repente no llegan. Pero así como Macron también es un líder joven, único, un presidente en una Francia de tanta historia, un presidente tan joven, capaz está respondiendo de una forma también bastante original. Hay que ver qué sucede. Oye, uno por uno con imágenes. Buscame las imágenes de Alfonsín y si te pusimos para el doctor Ilia, gracias por venir. Muy amable, doctor. No, por favor. Vale, Fonsín de...